Como siempre, sean todos bienvenidos a otro nuevo video de El Rincón de Marco. En esta ocasión estaremos hablando de algunas curiosidades que seguro no sabías sobre nuestros orejudos favoritos en la galaxia, los enigmáticos Eldars. Recuerda que estoy haciendo entre 3 y 4 videos semanales, por tanto, te invito a tener la campanita activada todo el tiempo. Sin nada más que decir entonces, comencemos. 1. La primera curiosidad versa sobre las orejas de nuestro tanto amados como odiados Eldars. En el libro Cenología hablan a profundidad sobre nuestros elfos espaciales favoritos y sus particulares orejas, que están repletas de terminales nerviosas, que se piensan funcionan como zonas erógenas. Ya saben cómo conquistar a la chica Eldar que tanto les gusta. 2. Los mundos astronaves tienen a unos Eldars llamados los Aedas Oseos o los Cantantes del Hueso Espectral, que básicamente son ingenieros psíquicos y constructores de armas y armamentos. Mientras que, menos conocidos aún son los Aedas Planetarios o los Cantantes del Mundo, según su traducción. Estos tipos, a diferencia de sus congéneres, los Aedas Oseos viven en los mundos exoditas y pueden controlar organismos inferiores o hacer que los árboles crezcan en base a su música. Como siempre, los Eldars repletos de sorpresas. 3. Existe una ciudad oculta en la telaraña llamada Kaidasar. Como recordatorio, la telaraña es un espacio extradimensional apartado de la disformidad que usan los Eldars para moverse. Esta ciudad es un lugar neutral creado para que todos los Eldars de los mundos astronaves pudieran comerciar los unos con los otros, a excepción de los exoditas, que se rehúsan a ir allí. En el lugar se pueden encontrar todo tipo de cosas, desde algo tan básico como comida y recetas, hasta armaduras y armas de antiguos héroes Eldars. 4. Como iremos entendiendo, lo que concierne a los Eldars por alguna extraña razón debe ser estilizado. En el caso de la sangre de los Eldars, a diferencia de la de los humanos, esta no se coagula, sino más bien que se cristaliza. 5. Se dice que el campo de protección producido por la armadura rúnica equipada por los psíquicos Eldars oscila dependiendo de los latidos del corazón de su portador. 6. Los señores Fénix fueron los individuos Eldars que fundaron originalmente los templos especialistas, donde los diferentes tipos de sendas Eldars y la vida de Cain son estudiados. No tienen un mundo astronave hogar, sino que viajan enseñando todo lo que saben a los Eldars más jóvenes, fundando pequeños santuarios en cada mundo astronave que visitan. Como dato adicional, cuando un señor Fénix es asesinado, otro Eldar toma su identidad y su nombre. 7. Maughan Ra y Baharoth son mejores amigos. Son tan cercanos, de hecho, que pareciera que fuesen familia. Como dato, Maughan Ra es el señor Fénix de los cegadores siniestros de los Eldars, y Baharoth el señor de los halcones cazadores. Es gracioso porque Baharoth es bastante joven e impetuoso, mientras que Maughan Ra es el oscuro y genial cosechador de almas. Además, estos dos señores Fénix nunca han muerto ni revivido, por lo que son uno de los individuos más viejos de toda la galaxia. 8. Otra de las cosas susurradas a menudo entre los Eldars es que los Videntes se cristalizan. Y los más viejos y antiguos de los Videntes harán esto en un bosque especial dentro del mundo astronave, donde se convertirán en árboles de cristal. Insisto, los Eldars son muy raros. 9. Segorach es conocido en la religión Eldar como el dios que ríe. Es uno de los dioses más poderosos de los Eldars y la figura central de la creencia de los Arlequines. Segorach es la única autoridad que los Arlequines reconocen, y además, uno de los tres únicos dioses que sobrevivieron a la caída de los Eldars después del nacimiento de Slaanesh. 10. De entre las tantas tropas del dios que ríe, ningunos más enigmáticos y misteriosos que los solitarios. Estos guerreros, para empezar, condenan sus almas para representar el papel de Slaanesh en sus obras. Aunado a eso, poseen una velocidad que el ojo humano más entrenado no puede seguir. Pero sobre todo, los solitarios se ocultan tanto en Comorak, la ciudad de los Eldars oscuros, así como en los mundos astronaves. Sin revelar jamás su siniestra naturaleza a otros Eldars, pues es considerado de mala suerte. 11. La vasta mayoría de los Eldars piensan que Isha, una de sus diosas, está muerta. Y con una buena razón. Eslaanesh la secuestró cuando el panteón Eldar cayó, y casi todos los Eldars desconocen que Norgal luchó una dura y larga guerra contra Eslaanesh para reclamar a Isha y tenerla como sujeto de pruebas de sus enfermedades. 12. En el mismo orden de ideas que el anterior, solo un mundo astronave sabe que Isha está con vida, y ese mundo astronave es Luganath. Sus videntes hicieron un viaje astral al reino de Norgal, en una misión de infiltración para hacer contacto con su diosa. Allí fueron reclamados por Norgal, y sus almas fueron tomadas y convertidas en árboles de putrefacción antes de que pudieran hacer el tan ansiado contacto. 13. Aunque parecidos, los Eldars difieren mucho de un humano. Demasiado, diría yo. Si bien sienten alegría, odio, tristeza y miedo, lo experimentan a niveles que un humano no podría comprender ni sentir jamás. Esto es porque un Eldar puede experimentar las emociones con 4 veces más intensidad que un humano. Como dato adicional, los Eldars son mucho más inteligentes que los humanos. 14. Los Eldars tienen una tasa de reproducción bastante baja, son frágiles, y de acuerdo con antiguos libros de trasfondo, tomaron mucho tiempo en evolucionar a la raza que son actualmente. Se cree que es porque los Eldars no fueron diseñados para ser tropas que irían al frente de batalla. Para eso, de hecho, estaban sus dioses. Por ejemplo, Ba'ul creó las fortalezas negras. Kain luchó contra el portador de la noche y Zegoraj engañó a los Zetan para que se pelearan entre sí. Es sabido que los dioses se crean en la disformidad gracias a grandes cantidades de energía emocional. Así pues, se cree que los Eldars fueron creados como son para crear dioses de la disformidad más rápidos que cualquier otra raza. Una vez más, esto es debido a que sienten cuatro veces más las emociones que cualquier otra raza en la galaxia. 15. Los Eldars cambian de personalidad. Para no caer en egocentrismos y narcisismos, aprendieron a controlar sus emociones, pero de una manera que hace que se vuelvan locos. Deliberadamente, los Eldars cultivan una forma de trastorno disociativo de la identidad, creando una personalidad para cada rol. Maughan Ra, por ejemplo, era en principio un erudito. Cuando se convirtió en el señor Fénix que todos conocemos, sacó los ojos, cortó la lengua y las manos del artesano que había hecho su arma. Y terminó casi por olvidar quién era en antaño. 16. Para que se haga una idea de lo poderosos que pueden llegar a ser los solitarios de Zegoraj, una vez uno se enfrentó contra la máscara de Slaanesh, y la cual devoró miles de almas para su demoníaco patrón. El solitario de los arlequines pudo imitar los pasos de la máscara durante seis días y seis noches, hasta que la máscara finalmente se equivocó y fue desterrada a la disformidad, lo cual ocasionó que Slaanesh la dejase de ver como su favorita. 17. La senda del soñador es la más extraña de todas las sendas de los Eldars. De hecho, se la pasan tomando alucinógenos, mirando cosas interesantes y, sobre todo, tendido sobre la grama del mundo astronave. 18. Los arlequines, además, son los únicos capaces de llevarse bien con las tres facciones de los Eldars. Me refiero a los Eldars de los mundos astronave, los Eldars oscuros de Komorak y también los exoditas. Y, de ser necesario, pueden hacer que se unan para alcanzar un objetivo mayor. 19. Desde la caída en el milenio 30 hasta el milenio 41, solo ha habido cuatro generaciones de Eldars. Es decir, cada generación dura aproximadamente 2.100 años. Este hecho nos da a entender lo longevos que pueden llegar a ser los Eldars. Además, como dato adicional, todos los Eldars son psíquicos en potencia. 20. Los Eldars están conectados al circuito infinito de los mundos astronave. El circuito funciona como una especie de computadora inteligente que los Eldars pueden usar para abrir puertas, encontrar otros habitantes con los que quieren hablar, enviar mensajes y, en algunas ocasiones, mejorar sus habilidades psíquicas. Como extra, los Eldars oscuros piensan que ellos son los verdaderos herederos del antiguo Imperio Eldar. Según ellos, fueron una raza creada para los excesos y la guerra. Y aunque la caída de los Eldars haya ocurrido, no hay motivos para detenerse y seguir perfeccionándose en esto. Y como siempre, amigos míos, espero que este video sobre las curiosidades de los Eldars les haya gustado tanto como a mí hacerlo. No olviden dejar en la caja de comentarios cuál fue su curiosidad favorita y si quieren agregar algo más. Recuerden que esto es El Rincón de Marco y yo, Marco, estuve a cargo de la narración el día de hoy. Suscríbanse, compartan, comenten y sobre todo activen la campanita para estar más atentos al canal. Chao y nos vemos en la próxima ocasión.